Considero la información en el directorio de talentos, fotos y resumés, por lo menos para mí, ha sido muy útil. He recibido llamadas de directores de casting o de managers o incluso de compañías productoras. La primera llamada que recibí fue hace como dos años, en el 2006. David Bakari, de Tel C Casting, me llamó para audicionar para un comercial, para Citibank, un comercial nacional. Fui, audicioné, me preseleccionaron y me enviaron a audicionar a Los Ángeles. Y en Los Ángeles pasé por otras tres audiciones. A principios de este año recibí una llamada de Kev Inc., que es una compañía productora. Una de las socias de la compañía, Barb Sherin, me llamó para audicionar para un comercial para televisión en español, para la firma de abogados Fitzgerald y Fitzgerald. Así que me presenté, audicioné y obtuve la parte. Y en febrero de este año filmé para Fitzgerald y Fitzgerald cinco comerciales para televisión, todos en español. Firmé un cortometraje con los estudiantes de la Universidad de Yale. Ellos formaron una compañía productora que se llama Bulldog Productions. Y con ellos hice un cortometraje de aproximadamente 30 minutos, que se llama Bird's Lives. Y el año pasado filmé con la New York Film Academy, otros dos cortometrajes con los estudiantes.